Ahora vamos a ver los arpegios, hay acordes por ejemplo mayores 7 que lo podemos hacer arpegios de esta manera Do Mi Sol Si, pero lo vamos a hacer en forma de escala, vamos a hacerlo así Do Mi Sol Si, entonces quería quinta, Mi en la cuarta cuerda, segundo traste Sol, ahora viene, cruzamos con el león número uno en la tercera cuerda, cuarto traste Si Do, siempre solo con esa misma nota Do Mi Sol Si Do, ahora pasamos a la segunda Mi Sol, octavo traste Y después hacemos con el dedo tres, me queda libre Si, ahora Do Si Sol Mi Y me queda libre el dedo medio, arriba Do Si Ahora puedo hacer esto, con el dedo cuatro Sol Mi, o estaba aquí Do Si Sol Mi Ahora voy a hacer la escala, perdón, el arpegio, pero lo voy a hacer más rápido Do Mi Sol Si, Do Mi Sol Si Eso se llamaría preguntas, estoy preguntando En corchea Do Mi Sol Si, Do Mi Sol Si, respondo Do Si Sol Mi, Do Si Sol Mi O Do Si Sol Mi, Do Si Sol Mi Cualquiera de las dos formas